Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana, pero en Facebook y en YouTube me conocen... Amigos, estoy algo enferma de la garganta, así que si se escucha en mi voz un poco más sexy, un poco, no, un poco más varonil de lo normal, es pues porque estoy mal de la garganta y si se me sale algún gallo, como ahorita, es por eso. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana, pero en Facebook y en YouTube me conocen como Nozuchuaj. Hoy les traigo una story time que espero y disfruten muchísimo. Ya pudieron ver el título del video y pues sí, la historia está bastante, bastante cagada. Esta historia se las cuento generalmente a mis amigos y a persona que se lo cuento, persona que se caga de risa. Así que sin más bla, 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 vamos a empezar con esto. Verán, Shawn ha sido una hermosa tarde de verano, el 5 de octubre de 1993. Bueno, no voy a empezar obviamente con toda mi historia de cuando nací y todo eso. Esta historia se remonta a cuando Ivana tenía 5 años. Sí, señores, yo entré a la primaria cuando tenía tan solo 5 años porque entré más chiquita al kinder y pues bla, 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 bla. Es por eso que entré antes que los demás niños porque de seguro ustedes entraron que a los 6 años, bla, pero yo no, yo entré a los 5. Mi mamá, al igual que muchas mamás que supongo que, que no creo que me vean, pero muchas de sus mamás, por ejemplo, ama a Chayanne. Lo ama. Tanto que su fanatismo, creo que así se le puede llamar, hizo mi vida de cuadritos cuando yo era una hermosa niña. Yo estaba en una primaria, como ya lo había dicho. Estaba en primer grado. Y un día la maestra, no voy a decir su nombre así que le vamos a poner, salchicha. Siempre les pongo nombres de comida. La maestra salchicha, bueno, la maestra salchicha no se había dejado de tarea hacer el árbol genealógico, pues, de la familia, obviamente, ni modo que de qué, ¿no? Bueno, llego a mi casa y mi abuelita siempre me ayudaba a hacer mis tareas. Siempre. Y como muchos de ustedes saben, no conozco a mi papá. Total, pues así, que una cartulina, que el árbol dibujado, que la mamá, que los abuelos, que los sobrinos, que los primos. O sea, era un árbol súper bonito. No era tan grande, pero estaba súper bonito. Todo el árbol estaba súper bonito, bien coloreado, que las fotos, bla, bla, bla. Pero precisamente al lado de la foto de mi mamá debía de estar mi papá. Así que le dije a mi mamá, oye, ma, ¿tienes una foto de mi papá? Obviamente, pues, imagínense a mí toda ñinguita. Entonces se quedó pensando así de... Ah, ahorita vengo. Y se fue. Mi mamá subió las escaleras. Ok. Se tardó un buen rato. Yo diría que unos 15 minutos, no sé. No sé dónde estaba esculcando la foto de mi papá. Después de esos minutos, la señora baja y me entrega un recorte. Sí, me dio un recorte de Chayanne. De esos que recortan de las revistas TV Notas, TV Novelas, por ti, amigos, por siempre, no sé, 15 a 20. Pero yo te inocente porque, pues, obviamente no sabía quién era Chayanne. Parecía publicidad estética. Mi mamá así, y Chayanne así. Terminé mi árbol genealógico, enrollé mi cartulina, listo. Mi tortura empezaba al día siguiente. Ya fue a la escuela, mi mamá me llevó, me dejó en la puerta de la primaria, todo bien. Ese día jamás lo voy a olvidar. La maestra tenía la costumbre de presentar nuestras cartulinas en frente de todos nuestros compañeros, obviamente. Cada uno iba pasando y... Ay, pues les presento a mi mamá, a mi abuelito, a mi tío. Todos hacían exactamente lo mismo. Cuando me tocó, yo estaba súper nerviosa. Estaba feliz porque yo era una niña muy tímida entonces. Sigo que no lo parezca. Y me daba mucha, mucha pena hablar frente a los demás. O sea, era como... Pasé con mi cartulina, la desdoblé y la presenté. Mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi papá. Justo cuando yo señalo la foto de mi papá, la maestra se paró y se quedó viendo mi cartulina así de... ¿Cómo? Y sí, sí me dijo, ¿Quién? Y la Ivana todavía, ¡Ah! ¡Mi papá! O sea, remarcando, ¡Mi papá! Y la maestra se empezó como que a reír, así como que muy inquietito, muy de... La maestra se rió, mis compañeros obviamente no entendían el pedo. Pero me dijo, ok Ivana, siéntate, bien. Envolví mi cartulina, me fui a... Me fui y me senté a mi lugar. Mi tortura apenas estaba empezando, no solamente me bastó con las burlas de mi maestra, porque mis compañeros obviamente no, sino que ya venía lo peor. Como que a la maestra no le bastó el burlarse de mi persona, sino que quiso que todos se burlaran de mí. Me llevó salón por salón con mi cartulina. Habían salones A y B, o sea, que fui a... Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto. Pero como no entendía ni una puta madre, pues ahí me ven, ¿no? Con mi cartulina, like pípila. A todo esto llevo mi cartulina y yo normal. Mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi papá. Pero ya más o menos como entre tercero y cuarto de primaria empezaron a agarrar el pedo y uno que otro se empezó a reír, pero yo todavía no entendía por qué. La maestra de cada grupo obviamente se reía con la pinche cotorra de la maestra salchicha. Y en cuanto terminaba de presentar mi cartulina, me llevaba a otro salón y a otro y a otro y a otro. O sea, la puta vieja quiso que se burlara en todos. ¿Qué le, qué se cree? ¿Qué le pasa? Por eso estoy como estoy, toda pendeja. Obviamente como íbamos de grupo en grupo, o sea, a los más grandes, pues los más grandes sí se burlaban de mí y... Pues, bueno, ya que el resto... La maestra me pidió quedarse con mi cartulina. Ok, yo no le veo ningún pedo, adelante, quédesela. Llegué a mi casa y mi mamá súper linda así de... Ay, hija, ¿cómo te fue? Ay, mi niña hermosa. Bueno, o sea, le estoy exagerando un poco, pero sí me pregunto que cómo me fue. Y pues yo al grano. Ma, me fue bien, pero... La maestra me llevó con mi cartulina a todos los grupos y no sé por qué se estaban riendo de mí. Preguntó mi mamá que dónde estaba mi cartulina. Por supuesto le dije que la pinche maestra salchicha se la quedó, porque pues obviamente yo no la traía, o sea... Después hubo una junta de padres, a la que por su pollo la señora madre de Ivana fue. O sea, es esposa de Chayangue, obviamente tiene que ir. Cuando llegó mi mamá nos contó todo, todo, todo. Primero tocaron los temas de la escuela, que la colegiatura, que no sé qué, que los tolos, que el festival, que no sé qué verga. O sea, todas las cosas que siempre se tocan en las escuelas. Y al último tocaron a Ivana y su padre Chayangue. Sí, a la maestra le valió verga. ¿Cómo se dice? Que la pequeña Ivana hiciera el ridículo no solo enfrente de sus compañeros, sino de otros compañeros que en mi puta vida había visto. Y también me expuso frente a los padres de mis compañeros. No sé cómo estuvo el pedo, ya ni me acuerdo, pero que iba a presentar un trabajo. Y ahí es cuando la ruca, pinche tronchator o culera, abrió la cartulina y dijo... Este trabajo es una alumna que se llama Ivana. Como lo podrán notar, les dejé que hicieran un árbol genealógico y puso que su papá era Chayangue. Obviamente los padres se rieron. Obviamente la maestra se volvió a reír, pinche vieja estúpida. Mi mamá, muy propia, muy orgullosa, levantó la mano. Y dijo enfrente a los padres de familia, enfrente de todos, pues que sí, que yo era su hija. Y que sí, esa era mi cartulina y la cartulina de ella. O sea, pues porque ella obviamente me ayudó. Obviamente no me sé la reacción de los padres de familia porque yo no estaba ahí. Simplemente es algo que mi mamá nos contó. Esa cartulina espero en Dios que ya no exista. Y bueno, esa es la historia que a todos mis amigos les caga de risa. Y pues cuando ponen una canción de Chayangue donde quiera que esté, pues ya me echó la carrilla de... ¡Ay, escucha, es tu papá Chayang! Pero ya simplemente es una historia muy graciosa y obviamente me vengué de mi mamá. Pero eso es algo que les voy a decir en otro Story Time. Y pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, le den mucho love. Recuerden que pueden suscribirse en el botoncito que se encuentra justo aquí abajo. Además de que debes activar la campanita que está justo al lado para que YouTube te diga que... Pues yo ya subí un nuevo video y pues no te lo puedas perder. Les voy a dejar mis redes sociales justo aquí y también en la parte de abajo en la descripción. Bueno, siento que así enferma tengo una voz como de locutor. No lo sé. Díganme qué opinan. Porque si no, me voy a volver a enfermar. Es que no supe qué decir. ¿A ustedes les hicieron algo así sus papás que yo espero que no? Porque, ay señora, no sé qué estaba pensando. Mamá, saludos. Pero bueno, si ustedes les hicieron algo parecido o sus papás los han hecho que dan un ridículo, escríbanme aquí abajo en los comentarios qué onda que pecs. Recuerden que yo los quiero mucho, 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 mucho y les mando un beso en el queso. Y no, no sé chua. Goodbyes.